Os voy a enseñar cómo he creado este gráfico en el que se aparecen los anillos o aros olímpicos. La cuestión es que están entrelazados, como se ve aquí. Este anillo amarillo pasa por encima del azul, por esta parte pasa por debajo del azul, pasa por encima del negro y vuelve a pasar por debajo del negro. Lo mismo pasa con el verde. Vamos a ver cómo crear esto. En una hoja en blanco, en la celda 1 escribo grados, en la celda B1 escribo radianes y aquí voy a escribir 0, 3 y vamos a hacer una tabla, control T, para crear una tabla con encabezados. Y selecciono estos 0, 3 y los bajo hasta el ciento, vamos a ver un poquito más, hasta los 360 grados. Me he pasado 357 grados. En vista, vamos aquí a quitar las líneas de cuadrícula y vamos a inmovilizar fila superior. Ahora, la fórmula para los radianes es igual al número de grados por pi, la función pi, partido por 180. En las fórmulas, en la administración de nombres, tengo definido mi radio igual a 7,5. Esto se hace una vez. Entonces, ahora añadiré los valores del primer anillo. Vamos a crear una columna que se llamará x1 y otra columna que se llamará azul, que es la coordenada y del anillo azul. Y aquí escribimos mi radio, que es, está definido en la administración de nombres, por coseno, la función coseno de número de radianes. Y la coordenada y del anillo azul será mi radio por el seno de número de radianes. Esta es la fórmula para determinar los puntos de una circunferencia. Cierro paréntesis y ya los tengo. Ahora selecciono desde la fila 2, C2, hasta D121. Y me voy a insertar gráficos recomendados. Entonces me dice que hay un gráfico de dispersión que tiene una forma de óvalo. O sea, no es una circunferencia, no es un círculo. Pero bueno, va de menos 8 a menos 8 y está. Entonces vamos a ver cómo en formato, vamos a decirle que tenga el mismo tamaño, tanto de alto como de ancho. Vamos a ponerle un tamaño de 10, 10. Y ahora tenemos un círculo. Le vamos a quitar el título. Vamos a quitar el título, pues desde aquí, por ejemplo, título gráfico. Y vamos a seleccionar cambiar tipo de gráfico para que sea con líneas, dispersión con líneas suavizadoras. Aceptamos. Y ya tenemos un círculo bastante mejor. Para que se remate el círculo, casi mejor añadir una fila más aquí. Vamos a añadir una fila más. Que sea con 360 grados. Así está rematado el círculo. Vamos a cambiar el eje, este eje. El eje X. Dar formato al eje. Y vamos a decir que automático no esté, las unidades principales sean manuales, por A2. Bueno, entonces así vemos mejor que acaba más o menos en 7,5. Tanto en el eje X como en el eje Y. Aquí hay otro tema y es que esto hay que agrandarlo un poquito. Bueno. Ahora tenemos ya un círculo. Y vamos a ver que en opciones de líneas, línea sólida. Y vamos a poner 9,5 en el ancho del círculo. O sea, en el ancho de esa circunferencia. El color. El primer anillo, hemos dicho que era azul. Lo hemos elegido ya azul. Y es este valor. 0, rojo, 120 verde, 208 azul. Aceptamos. Y ya tenemos el primer anillo. Que corresponde al continente de Oceanía. Azul por los océanos azules. Vamos a jugar otra vez con el tamaño. De este gráfico. Por ejemplo. Vamos a, en el formato. Vamos a decirle que el ancho va a ser en vez de 10, 15. 15 centímetros. Y. Vamos a, espera. Vamos a quitar este bloquear relación de aspecto. Y vamos a decirle que el ancho es de 15. Y el alto es de 15. Y el alto es de 10. Bueno. Y ahora. Vamos a decir que esto. El eje horizontal. Va a tener menos 30. Y el eje máximo. Va a más 30. Vamos a poner aquí 10. Aquí. 10 también. Vale. Y aquí. En el eje vertical. Vamos a pinchar en el eje vertical. Vamos a decirle. Que las opciones del eje. Son menos 20. Menos 20. Más 20. Más 20. Más 20. Y aquí. Principal unidad es 10. Y secundaria es 10. Bueno. Y aquí. Un anillo. Centrado en el origen. Y. De momento. Vamos a quitar también. El contorno. El borde. Sin líneas. Ahora vamos a mover. El. El. El anillo azul. Un poco hacia la izquierda. Con. Restando menos 18 aquí. Menos 18. Y. Un poco hacia arriba. Sumándole más 4. Ahí lo tenemos el anillo. En la posición. Del anillo azul. Vamos a añadir. Dos columnas más. Al. A la tabla. Y. Entonces. Esta será. La posición. En. X2. O sea. La coordenada de X2. El anillo. Negro. Y. Las fórmulas serán. Las mismas que tenemos aquí. Vamos a copiar esto. Y. Y vamos a copiar. Y hacer lo mismo. Pero para con el seno. Para la coordenada Y. Vamos a escribir. Seno. Bueno. Y ahora seleccionamos. Estas. Estas. Coordinadas. Vamos a hacerlos desde. Desde el gráfico. O sea. En el gráfico. Seleccionamos datos. Y. Creamos. Aquí tenemos. Modificamos. El nombre del eje. Para saber que este es el azul. Vale. Esto por un lado. Ahora. Agregamos. Los valores de la siguiente serie. Que es el negro. Con. El valor de la serie X. Desde aquí. Hasta el final. Y los valores de la serie Y. Desde. El. F2. Hasta el final. Quitamos. Y aceptamos. Vamos a ver. Cómo ha quedado. Ahí tenemos. Dos anillos. Uno azul. Que ya está colocado en su sitio. Y el que acabamos de crear. Que debe ser negro. En esta posición. Vamos a colocar. El anillo negro. A un poco más arriba. Y para ello. En negro. Le sumamos. Más cuatro. Ya está. Colocado a la misma altura. Que el anillo azul. Ahora vamos a cambiarle. El color. Línea. Línea sólida. Y el color. El color. Y el color. Y el tamaño. El ancho. A 9,5. ya tenemos el anillo negro colocado en su sitio vamos a crear el siguiente anillo con dos columnas más en la tabla por ejemplo vamos a añadir diseño de tabla, cambiar tabla, tamaño a que se extienda hasta la columna H esta será la X3 y esta será el rojo vamos a mover esto y ahora la función será la misma que hemos dicho antes vamos a hacerla ya con el valor con más cuatro para la altura y con el rojo que es la coordenada Y que llega con... vamos a ver, no, más cuatro no es vamos a ver... esta es menos dieciocho o sea, más dieciocho y el rojo es... con más cuatro vamos a colocar estas dos seleccionamos los datos creamos el nombre de la serie en rojo el valor de la serie, valor X de la serie desde aquí hasta abajo valores Y de la serie desde la posición 2 desde la fila 2 hasta la 122 vamos a hacerlo, aceptamos y nos vamos aquí me parece que me he equivocado en alguna cosa este es el valor del seno y este es el coseno vamos a copiarlo bien control C aquí escribimos coseno y con más dieciocho ahí tenemos el círculo del rojo entonces marcamos DAFO formatado la serie de datos vamos a verlo un poquito mejor y aquí seleccionamos línea sólida color más colores este es el rojo ya lo tenemos es 240 rojo 40 verde y 45 azul aceptamos y aquí marcamos el ancho a 9,5 ya tenemos el rojo ya tenemos 3 anillos o aros olímpicos colocados en su sitio nos falta 2 anillos más vamos a añadir 4 columnas más para los 2 anillos que faltan el amarillo y el verde de momento el azul representa al continente de Oceanía el negro a África el rojo a América vamos a ver diseño de tabla cambiamos el tamaño del tabla y le ponemos hasta la L hasta la columna L bueno vamos a llevar un poquito más este para aquí el gráfico le vamos para la derecha para que no se solape con la tabla ahí está vamos a quitar esto un momento y vamos a ver este será el X4 la coordenada X del amarillo amarillo es la columna que representa la coordenada Y y en la X5 es el para el anillo número 5 tenemos el verde entonces las fórmulas serán si cogemos aquí este es el caso del control C vamos a coger a copiar esto por ejemplo y la llevamos aquí entonces la coordenada del amarillo serán menos 4 por ejemplo y vamos a dejarlo así entonces vamos a añadir la la serie que representa al anillo amarillo ahora veamos nombre de la serie amarillo con valor de la serie desde X4 y valor de la serie Y de la es de J2 hasta el final hasta J122 aceptamos y aceptamos vamos a ver cómo ha quedado nos vamos hacia arriba y tenemos un anillo que no está en su sitio vamos a colocarlo en su sitio los valores que había que haber puesto en X4 eran menos 9 aquí y en este otro menos 4 ahí sí que está colocado el anillo amarillo en su sitio lo que pasa que hay que cambiar el color seleccionamos la serie nos vamos un poquito para la derecha aquí para verlos y vamos aquí y decimos línea sólida el amarillo es este color rojo 255 verde 177 azul 20 aceptamos y le cambiamos el ancho a 9,5 ya tenemos el color del anillo amarillo por encima del azul y del negro no están entrelazados este anillo amarillo con esos dos anillos de arriba vamos a crear el anillo que falta el verde que representa el continente europeo entonces para ello copiamos la fórmula de x4 del anillo amarillo pero le vamos a cambiar a más 9 y la fórmula de la y que va a ser del mismo estilo que la otra el verde estará en la y igual ahora vamos a crear aquí el anillo que nos falta seleccionamos datos agregamos nombre en la serie verde valores de la serie desde x5 y la y desde l2 hasta el final hasta l122 aceptamos y aceptamos vamos a ver cómo ha quedado el anillo el anillo está en su sitio pero no tiene no tiene el ancho ni el color entonces vamos a líneas línea sólida vamos a ver no tenemos el verde entonces vamos a esperar un momentito que lo vamos a coger desde aquí el verde lo cogemos desde aquí línea decimos que el verde es este más colores el verde rojo cero verde 166 azul 81 aceptamos nos vamos otra vez al de aros y decimos que este va a ser vale vamos a apoyarlo bien la serie completa va a tener el color no el amarillo sino el verde que acabamos de elegir y le vamos a decir que el ancho es un 9,5 ahí lo tenemos tenemos cinco anillos olímpicos lo que pasa el amarillo está por encima del azul y del negro y el verde está por encima del negro y del rojo cosa que hay que resolver para que sean anillos entrelazados ahora lo veremos hasta ahora hemos hecho una cosa muy simple que ha sido usar la fórmula para crear un círculo y crear cinco anillos colocados en la posición correcta para los anillos olímpicos ahora vamos a ver una cosa un poquito más compleja que es que los anillos estén entrelazados o sea si lo vemos en esta parte los anillos aquí se pasan por encima del amarillo del azul aquí pasa por debajo aquí pasa por encima del negro y aquí pasa por debajo el negro lo mismo con el verde eso es lo que vamos a ver ahora para ello vamos a crear cuatro columnas más vamos a llevar este este gráfico para la derecha y vamos a crear cuatro columnas entonces aquí vamos a crear x6 vamos a crear a ver a ver cómo lo tenía en este otro el amarillo dos y el verde dos amarillo dos y x7 es el verde dos el amarillo lo vamos a hacer igual desde la fila veinticuatro hasta la fila treinta y dos vamos a hacer que sea igual al amarillo uno que es el el primero aquí pero ojo no quiero que sea entonces le he hecho retrocedo una posición para abajo para atrás y voy a arrastrar hasta el treinta y dos y lo mismo para este vamos a arrastrar esto hacia la derecha este es x5 pues no espera un momentito que me equivoco este vamos a volver a empezar este es el x4 el x4 y este lo vamos a arrastrar hacia abajo y este otro es el amarillo tal cual vale ahora arrastramos también estos hacia la derecha y ahora será este será el vamos a ver que no que me equivoco este lo arrastramos hacia el amarillo y este también lo arrastramos hacia la derecha vale ahora será el x5 y el verde y el verde si lo arrastramos bien vale verde ahí están y vamos a bajar estos dos para que sean estos vale entonces entonces ahora tenemos en esta zona en esta estos en este ángulo tenemos dos ángulos pequeños que son el x4 amarillo y el x5 verde 4 amarillo y el x5 verde vale vamos a crear las aquí en el gráfico seleccionamos datos y creamos otra serie otras dos series la serie amarillo 2 con valor de la serie desde desde el 2 hasta el final hasta el m122 y el valor de la serie de amarillo 2 será desde 2 hasta el n2 hasta el n122 aceptamos y aceptamos vamos a ver como ha quedado ahí tenemos un cruce bueno ahí tenemos este este angulito que se ve aquí que es el cruce vamos a hacer lo mismo con el con con el vamos a crear la otra serie seleccionamos datos agregamos nombre de la serie verde 2 valor de la serie x desde vamos a ver estoy aquí desde el o2 hasta el o122 y el valor de la serie y desde el p2 hasta el p122 aceptamos y aceptamos y vamos a ver que nos lo creo aquí tenemos el verde 2 pasando por encima del otro verde por aquí bueno falta añadir otros dos tramos para para el entrelazado entonces en la fila 57 espera un momento en la 57 a 65 hacemos lo mismo que hemos hecho en las anteriores 57 esto será la fila igual a x4 que es el amarillo inicial y en la este la llevamos hasta 65 ahora todos estos los arrastramos hacia la derecha y este es amarillo ahora cogemos estos y los arrastramos hacia la derecha y este es x5 y estos los arrastramos hacia la derecha otra vez y es el verde igual que el verde vale vamos a ver cómo han quedado los gráficos tenemos dos dos pases este pasa por encima del azul y este pasa por encima del negro este pasa por encima del negro y este pasa por encima del rojo pero vamos a ver un poquito más estos tramos cortos que hemos hecho aquí son los que van a pasar por encima del azul y del negro del negro y del rojo pero el el círculo original tiene que estar por debajo entonces para eso vamos a ordenar las series seleccionamos datos el amarillo lo subimos hasta arriba y el verde lo subimos hasta arriba vamos a a colocar amarillo verde azul negro y amarillo dos verde dos vale o sea estos amarillo y verde iniciales los hemos subido hacia arriba aceptamos y ahora vemos que el azul está por encima del amarillo y el negro está por encima del amarillo y del verde y el rojo está por encima del verde pero los tramos discontinuos que hemos creado están por encima del azul y por encima del negro y por encima de este negro y por encima de este rojo con lo que eso lo vamos a ver ahora mismo el último paso que nos falta es que estas series que tenemos aquí la amarillo dos y la verde dos son estas pinchamos vamos a pincharla bien para que se copie la serie entera vamos a ver la serie de datos vamos a hacer que línea sólida que sea de ancho 9,5 ahí la tenemos pero el color lo tenemos que cambiar a amarillo porque es amarillo y lo tenemos aquí ya tenemos las series hemos visto ya hemos conseguido que el aro amarillo pase por encima del azul pase por debajo del azul pase por encima del negro y pase por debajo del negro este es el entrelazado que estábamos buscando vamos a hacer lo mismo con este verde y seleccionamos la serie de verde 2 vamos a a los colores de la serie línea sólida vamos a marcar el ancho a 9,5 lo que pasa que el color no está bien vamos a marcarlo como verde lo teníamos aquí toma ya esta es la solución tenemos el verde pasando por encima del anillo negro pasando por debajo del anillo negro pasando por encima del anillo verde y pasando por debajo del anillo rojo o sea el verde pasa por aquí pasa por por encima el rojo y aquí pasa por debajo el rojo estos anillos olímpicos son entrelazados y por lo tanto son los que estaba buscando solo me queda una cosa ok solo me queda una cosa que es selecciono aquí le quito las líneas de cuadrícula le quito los ejes y solo tengo los anillos entrelazados por lo tanto son similares a los anillos olímpicos que es el resultado esperado si te ha gustado este vídeo y quieres más explicaciones intentaré escribir un artículo en mi blog con estos días de calor no sé si tendré muchas ganas pero bueno vamos a ver ya he visto que esta tabla con una dos tres cuatro cinco seis siete series ha creado los anillos olímpicos en un gráfico de dispersión en un gráfico de dispersión con líneas suavizadas sigue mi blog sigue mis vídeos y verás en la descripción del vídeo el enlace a mi blog donde explicaré cómo se crean estos anillos o si te gusta más leer cómo se crean antes que verlo en un vídeo muchas gracias por tu atención y por seguirme o si te gusta más